Hola chicos, para los que no me conocen, yo soy Juan Núñez y bienvenidos a mi canal. El día de hoy pues vamos a hablar un poquito o vamos a traerlos a conciencia, a generar un poco de conciencia para este camino de ustedes, para cada uno de ustedes que va a ser el migrar. Recordándote también que si no te has suscrito a este canal, pues dale botoncito de suscribirte, activa la campanita de notificaciones para que te diga cada vez que monto un nuevo video y si sumado a todo eso le quieres dar like y compartir, ayúdame, que no te cuesta nada. Y bueno señores, sin más palabras, pues vamos al video. El día de hoy, como les dije, bueno, vamos a hacer un poquito de conciencia, ya que yo sé que muchos de ustedes también están muy desesperados por querer migrar, por querer salir de las situaciones en las cuales pues puedan estar sus diferentes países. Pero recuerden que migrar trae o requiere mucho de nosotros, requiere que nosotros tengamos una madurez suficiente para poder enfrentar todo lo que nos va a llevar, porque no crean que es solo comprar el pasaje, venirse a Portugal y ya está, todo mejora. No señores, hagan un plan, sepan cómo hacerlo, evalúen los puntos específicos del por qué ustedes quieren migrar y vean si Portugal de verdad se encuadra a las listas y deseos que ustedes están necesitando y que tu país actual no te lo puede dar. Recuerda que bueno, Portugal no es un sueño y ni está cerca de serlo para muchos de ustedes y para muchos de los que vivimos acá, pero bueno, sí nos da bastantes cosas buenas que ya lo he dicho en millones de videos, pero quiero que este video sea más que todo a marcar conciencia. Porque he recibido muchos mensajes y hay algunos de ellos que siempre me dan alarma, alarma en el sentido de que bueno, o son familias muy numerosas o vienen con niños muy pequeños o vienen con mascotas y siempre es un poco más difícil. ¿Por qué? Portugal actualmente, como la mayor parte de los países de la Unión Europea, está enfrentando pues problemas primero con la inflación. La inflación en Portugal ya está en el mes de octubre estuvo en el 10.1%. Sí, estas son cifras verdaderas, ¿ok? El 10.1%. Les puedo decir que el carro alimentario o el caballo alimentar, como se dice acá en Portugal, que es tu compra de mercado, ya ha encarecido aproximadamente 30 euros. 30 euros para lo que antiguamente era un mercado de 180 a 200 euros, pues ya actualmente te cuesta 230 hasta 250. No es fácil, hay productos que bueno, han duplicado sus precios una barbaridad. No solo eso, conjunto a el precio de combustibles, el precio de gas y el precio de los servicios, como la electricidad y el agua, pues claro, esto ha sumado que las familias y las personas pues tengan un poquito menos de dinero para ahorrar. Entonces, sumado también a esto, las tasas Euribor y todo para lo que es alquiler y compras de créditos, a través de créditos, mejor dicho, las tasas han estado subiendo. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas que bueno, ya habían pedido créditos, pues, y están comprando una casa, pues les puede quedar un poco más caro el pagar mensualmente y las personas como ustedes que van a venir a Portugal actualmente, se les está haciendo mucho más difícil poder conseguir alquiler. Por dos razones. Una, el precio de todos los alquileres ha aumentado, yo te puedo decir que un 50% en todas las ciudades de Portugal. Ya no es tan fácil conseguir un buen apartamento o una buena casa, una buena habitación. Y segundo, el receo de los portugueses de querer alquilarte cuando no tienes ningún tipo de documentación. Esos son los dos factores que influyen muchísimo. Y es acá cuando yo digo que suenan las alarmas porque a las familias una cosa es que venga un hombre, una mujer o dos hombres o lo que quieran, personas adultas a hacer su vida y saben que, bueno, pueden pasar un tiempo sin encontrar lo que es una habitación o poder vivir en habitaciones que se limiten mucho al espacio, cosas así hasta que puedan estabilizarse. No es lo mismo trayendo niños o mascotas, señores. Primero, no soy pro de emigrar con niños así tan pequeños porque puede ser que los pongan a pasar trabajo y eso a mí no va conmigo. Y con animales también tienes que saber que los portugueses, no todos, imagínate si ya está difícil el alquiler para una pareja o una persona sola o una familia, imagínate tú lo más difícil va a ser incluir un animal. Muchos de los portugueses no les gusta alquilar apartamentos para personas que tengan animales de estimación. Si es una realidad que tienen que saber, se les va a hacer más cuesta arriba conseguir trayendo mascotas que sin mascotas, pero bueno, también cada decisión está a la mano de cualquier uno. También hay unas alarmas sonando de varias personas que los incitan a venir a Portugal, pero los incitan de maneras erradas que hasta han incitado a las personas a abrir o pedir créditos. Mucho cuidado, señores. Mucho cuidado con lo que ustedes hacen desde que empiezan a pisar Portugal. Porque yo no pediría crédito a menos que estés muy necesitado y porque no hayas venido preparado económicamente, que es lo que siempre les digo. Vengan preparados económicamente porque Portugal no es fácil y mucha parte del dinero se te va a ir en alquiler y comida. Y bueno, estas personas pues están fomentándolos a que pidan créditos. No, señores. Las tasas de créditos ahorita están muy elevadas. Ahorita creo que es uno de los peores momentos para pedir créditos porque el valor que tú vas a tener que pagar por ese préstamo va a ser tan elevado que es mejor esperarlo y te puedes endeudar fácilmente y hasta meter en problemas legales o económicos. Así que si tú estás muy necesitado o si no vienes preparado o si no tienes la cantidad suficiente, disculpen, una mosquita anda por aquí, si no tienes la cantidad suficiente de dinero, pues quédate un poco más en tu país, ahorra y cuando tú sientas que estás preparado para emigrar, lo haces. No lo hagan solo por lanzarse a la deriva. No es lo mismo que hicieron muchos de, vamos a poner de ejemplo de Venezuela, que fueron a los países vecinos como Colombia, Chile, Perú y se fueron sin nada. Pero la historia de Latinoamérica es totalmente diferente a la historia y cultura europea. Acá no es tan sencillo, señores. Y más que ahorita estamos en épocas de frío, como es los otoños, como es invierno y como va a ser principios de primavera, que bueno, es más complicado ahorita pues no conseguir un lugar para vivir. Así que yo les pido a la gente que bueno, que desea venir para Portugal, que evalúen todo muy bien. Hagan una lista, hagan una lista de las prioridades que ustedes desean tener en su vida y de las prioridades que te va a dar Portugal para eso. Recuerden que no solo se tiene que quedar también con lo que una sola persona, en este caso yo les estoy diciendo. Infórmense con más personas porque yo veo una realidad de Portugal y ustedes pueden ver otra realidad de Portugal y es aceptable. No lo discuto, pero sí intento que las personas vean también lo bueno y lo no tan bueno que te puede dar Portugal o que te puede dejar de dar Portugal. Hablando también, muchos también quieren venirse ya directamente haciéndolo como turistas y todo por la manifestación de interés. Señores, si ustedes tienen o si el gobierno de Portugal les está dando primero que nada una hipótesis de venir de una manera más segura y sin tanto problema, como es la visa de trabajo y que eso les va a generar muchas oportunidades, hagan primero el proceso para la visa. Es lo que yo les recomiendo del fondo del corazón. Dado caso les nieguen la visa, ustedes todavía pueden entrar como turistas y hacer la manifestación de interés por contrato de trabajo. Sacando tus documentos como el número de identificación fiscal, el número de seguridad social y todo lo que ya hemos hablado en repetitivos videos que igual se los voy a ir dejando por acá. Si alguno quiere o si alguno quiere verlo, si es primera vez que tú estás acá en mi canal, pues ya sabes que tengo muchísimos videos hablando sobre eso. Pero bueno, intenten la visa porque la visa les va a dar muchas herramientas en el sentido de que recuerden que les va a dar número de identificación fiscal, les va a dar número de la seguridad social y les va a dar número de autente o el número para entrar en el Sistema Nacional Público de Salud. Con eso te va a ser más sencillo encontrar un trabajo, no te van a negar por no tener una manifestación de interés hecha y va a ser más relajado para cada uno de ustedes. Evalúen señores también si migrar en familia es lo correcto. Si ustedes pueden, primero hagan los adultos y bueno, o un adulto y después pedir la reagrupación familiar. ¿Por qué? Con esta visa también la reagrupación familiar pues queda mucho más sencilla, señores. Que es a través de una vez que la persona encuentra el trabajo acá en Portugal, acceda a los procesos que le va a pedir el CES para la CIT y todo de tener su residencia y poder pedir la reagrupación familiar de su esposa, de su esposo, de sus hijos, ¿ok? Es mucho más sencillo de esa manera, señores. Y ya la persona pues está más ubicada y puede orientar al resto de la familia en, digamos, en un patamar, en un techo, en todo lo que ustedes puedan pensar, pero que ya sea algo estable y que no vengan a estar sufriendo como tal. Estas son palabras que, bueno, yo quiero que el video más que todo llegue a conciencia. Mucho cuidado, el tema de la inflación del que ya hablamos se prevé que para Portugal va a empezar a disminuir, ¿ok? A partir de primavera. ¿Qué quiere decir esto? Que todavía nos queda un mes de otoño, nos quedan tres meses de invierno para poder llegar la primavera. Ya para allá, para finales de marzo, pues se prevé que comience a disminuir esta inflación. No está fácil. Se vienen tiempos, pues, bastante complicados para lo que es toda Europa, no solo Portugal. Y, bueno, claro, como Portugal también tiene un sueldo base que es un poco bajo a comparación de otros países, claro, con esta subida de precios, con lo caro que está la vida, con la subida de precios de alquileres, se vuelve un poco más difícil el poder vivir tranquilamente o sin necesidad de estar ajustando o alargando el presupuesto de tu dinero mensual. Así que, ya saben, mucha atención los que vayan a migrar, vean este video, que esto les traiga conciencia, evalúen cada punto que yo les dije, evalúen todo, vean mis videos si quieren, vean los videos de otras personas, vean lo difícil que puede ser alquilar, que puede ser vivir, que puede ser difícil acceder al Sistema Nacional de Salud. Vean todo y comparen, comparen también, ¿por qué? Porque la mayoría de nosotros, de los que creamos contenido para ustedes, vivimos en diferentes ciudades de Portugal y en diferentes regiones, porque muchos viven en el sur, otros viven en el norte y otros, como yo, vivimos en el centro de Portugal. Y son todas historias diferentes y todas las cosas buenas y no tan buenas de Portugal las puedes ir sacando de cada uno de nosotros y hacer la lista y ver las cosas que más se repiten, pues ya te están dando una alarma de que es así y las cosas que menos se repiten, mucha atención, investiga bien y recuerden que tienen que suscribirse a este canal. Así que nuevamente, si no te has suscrito, dale así al botoncito, suscríbete para que me estés apoyando. Saben que si me quieren dejar algún comentario, si ya están acá en Portugal, pues espero que les vaya bonito. Esto, esta mosca me está, me está matando. Espero que les vaya bonito a todos los que quieran venir a Portugal y vengan o estén viviendo acá en Portugal. Ya saben que todos los comentarios los respondo, todo lo que ustedes me escriben por redes sociales también se los respondo porque estoy acá para intentar ayudar, no estoy acá para más nada. Yo tengo mi trabajo y tampoco es que estoy viviendo de YouTube, atención. Bueno, pero sí, quiero es ayudar. A cada uno de ustedes que me ha escrito saben que así no tenga la respuesta, se las busco y se las doy. Saben que en mí también pueden tener una mano amiga, ¿ok? En el sentido de que obviamente yo no les doy techo, yo no les ayudo, pero en lo que yo pueda ayudar, créanme que estoy encantado de hacerlo. A todos los que ustedes estén acá o cuando vengan acá y quieran pasar por Coimbra, también acá mi casa es su casa. Me gustaría conocer a cada uno de ustedes como ya he venido haciendo, conociendo a muchos. Y recuerden que tengo Instagram, tengo Facebook y tengo un canal de Telegram también que siempre estoy enviando cositas bastante puntuales y les estoy informando de nuevos videos. También quiero decirles que bueno, ya el sorteo se ha cerrado. La próxima semana vamos a tener un en vivo. Un envío es sorpresa, no les voy a decir de qué, pero tiene que ver con ciudades de Portugal. Por ahí se las dejo. Y después del en vivo vamos a hacer el sorteo de todas las personas que participaron. Bueno, estoy bastante alegre porque muchas personas participaron, pensé que iban a participar menos. Y bueno, desde el primer día que monté el video, pues eso fue llegándome mensaje y bueno, estoy sumamente feliz. Y la persona que se lo gane, espero que lo disfrute, espero que se tome bastantes fotos y que me haga un pequeño video porque también los quiero poner acá para que, bueno, vean cómo disfrutaron ese premio. Y bueno chicos, ya saben que los espero acá en mi canal y síganme en esta travesía.